El motivo por el cual estoy haciendo esto, porque todo el que me conoce, me conoce bien sabe que a mí no me gusta hacer videos, de hecho nunca lo he hecho, nunca he hecho ningún video, lo único que yo hago en las redes sociales es postear mensajes positivos, hablar de Dios a todo el que pueda, llevarle una palabra de aliento. Nunca he hecho esto porque no me gusta, pero ya he llegado a un punto en que me he sentido obligada a hacerlo, a denunciar las cosas que paso por esta vía, porque quizás aquí encuentre ayuda, de hecho mucha ayuda he encontrado gracias a muchas personas que sin conocerme, que ni siquiera me conocen desde ni una llamada de teléfono, simplemente confían en que me han escrito por ahí por Messenger y me han dicho cuando he necesitado algún medicamento y me han dicho aquí está, me lo han enviado y me lo han hecho llegar. Pero desgraciadamente no todo es como parece ser, no todo es como parece ser. Vaya, porque muchas personas ven mi vida de una manera y verdaderamente no es como es, yo también paso trabajo como pasa todo el mundo. Yo también me preocupo, de hecho si hoy le estoy haciendo esto es porque me he sentido muy apretada, demasiado al extremo. Yo hoy he tenido que hacer varias llamadas a las personas de la salud que me atienden pidiendo guantes y lubricantes porque yo orino por una sonda intermitente, un sondaje intermitente cada cuatro horas, así es como yo orino. Yo no orino yendo al baño yendo al inodoro y sentándome y orinando, yo no orino así. Yo orino con una sonda intermitente que me pongo una sonda cada cuatro horas, que eso es entrada de bacterias, entradas de infecciones, que mis infecciones son recurrentes, por eso es que pido la nitrofurantoína, porque yo tomo una tableta de nitrofurantoína todas las noches, todos los días yo tomo una nitrofurantoína. La nitrofurantoína cuando yo la pido no es para un tratamiento de dos semanas, es porque yo la tomo diaria. Yo tengo que garantizarme la nitrofurantoína diariamente, porque aquí en Cuba no hay nitrofurantoína, porque ahora está en falta y no hay nitrofurantoína. Ya no es la nitrofurantoína, ya no es la nitrofurantoína, ya es el colmo de los colmos, ya no tengo ni guantes para ponerme la sonda con guantes, porque me tienen que poner, me tengo que poner las sondas con guantes, porque si no las infecciones serían peores. Ni guantes ni lubricantes para lubricar la sonda, la cual yo me voy a introducir por la uretra. Yo no tengo lubricante, no hay lubricante, aquí en Cuba no hay lubricante. No hay materia prima, no están haciendo, no están importando, no hay lubricante en Cuba. No hay lubricante, no hay guantes. Yo no tengo guantes ni tengo lubricante. ¿Cómo es eso él? Porque es lo principal. Porque el guante y el lubricante es lo principal para yo orinar, porque si yo no tengo guantes ni lubricante, yo no puedo orinar. No puedo orinar y si yo no orino, me muero de una retención urinaria. Y un reflujo al riñón y me muero. Entonces no tengo guantes, no tengo lubricante. Me han dicho ya que no hay en el país entero, que no hay en el país. Yo entiendo, yo entiendo que como yo, quizás hay muchas personas que de hecho las veo que las personas lo denuncian por esta misma vía. Por eso es que yo, como he visto estos casos de personas que lo denuncian porque yo veo que lo hacen así, bueno, yo tomo esta alternativa porque yo también soy un ser humano. Yo también soy un ser humano igual que todo. Yo sé que hay muchas personas que también están en una situación con una enfermedad, que no tienen una pastilla, que no tienen una medicina. Yo lo entiendo perfectamente. Pero no es posible. No es posible que por mí se hayan hecho tantas cosas que yo entre 112, 113 personas yo haya quedado solamente viva. Gracias a esa fuerza que Dios me dio, porque yo también era una persona débil y súper hipocondriaca y súper que siempre estaba llorando por cualquier cosa. Gracias a esa fuerza que Dios me dio es que yo hoy estoy aquí. Y no es posible que se hayan hecho tantas cosas para lograr que yo estuviera viva, que yo me salvara, porque es salvarme, ya me salvé y ya, ya, ella está bien. No, no es así. Las cosas cuando se hacen, se hacen bien, se hacen completas. Entonces, no es posible que yo, que por mí hayan hecho tantas cosas, que por mí hayan buscado medicamentos a cualquier parte del mundo, porque a mí me lo dijeron, me lo dicen, me lo han dicho. Que se buscan medicamentos a Panamá, a no sé qué país, a otro país, y que hoy, que yo estoy viva, hoy que yo estoy viva, yo necesite un guante, un parcito de guantes, un lubricante, que no es nada, nada del otro mundo, ni es un lujo, que es una cosa que si yo no la tengo, yo no puedo orinar. Y es triste que yo no tenga guante ni lubricante para lubricar una sonda que yo me tengo que poner en la uretra para yo poder orinar. Eso es muy triste, es muy triste porque yo, antes del 18 de mayo del 2018, yo orinaba en el baño. Yo no necesitaba una sonda para orinar. Entonces, es muy triste, es muy triste uno ver que uno está en el lugar donde sufriste un accidente, que tú no tenías culpa, que tú supuestamente, entre comillas, creías que tenías tu vida, tu vida encaminada, y que venga así, te montes en un avión, creyendo, confiando plenamente en la aerolínea, en el avión, en todo, y que tú te montes en un avión, y que ese avión, no sé, por las razones que sean, que en algún momento saldrán, no sé, no sé por qué, por las razones que sean, que se caiga ese avión, se caiga ese avión, y tú, tu vida cambie, y que después que tu vida cambie, tu vida sea tan difícil, que no te la hagan más cómoda, que no te hagan la vida más, dentro de la tristeza y dentro del trabajo, que no te hagan la vida más tranquila y más amena. Eso es muy triste, y por eso es que lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé, ya me cansé de ser llamada diariamente, yo tengo que todos los días hacer mi fisioterapia, porque yo tengo una lesión medular, yo no estoy viviendo la dulce vida, yo todos los días de mi vida hago cinco horas de fisioterapia para yo mejorar, yo tengo una lesión medular, algo que es, ya, esa lesión mejora, pero es algo que es para toda la vida, de eso viene el no poder orinar, de la lesión medular. Entonces, es muy triste que te pase eso, que te salves, que salgas adelante, no sé cómo, milagrosamente, bueno, yo sí sé cómo, Dios, Dios fue el que me salvó, Dios fue el que me sacó, porque las cosas que yo he pasado son cosas que solo tienen una explicación, que Dios fue el que cobró en cada cosa de las que yo he pasado, porque las personas han visto lo que las personas pueden imaginarse, pero no pueden saber, no pueden saber cuántas veces yo he estado grave, cuántas veces yo he estado más, vaya, horrible, terrible. Entonces fue Dios, entonces, que tú eres un milagro de Dios, que salgas adelante, que Dios te ha dado toda esa fuerza, que hayas salido de esa situación tan grande de una, de otra, de otra, de otra, y que tu vida, que tu vida sea tan difícil, que todos los días tengas que hacer cinco horas de fisioterapia, estirar un colchón, y que tengas que tener la cabeza pensando en que tienes que hacer no sé cuántas mil llamadas, para que te den un lubricante, una sonda, una sonda del calibre que necesitas, porque muchas veces no han sido del calibre que necesito, muchas veces ha sido una sonda 16, y yo uso una sonda 12, que no tienes un lubricante para lubricar esa sonda, que no tienes un guante para tú ponerte la sonda, que no tienes una nitrofurantoína, que si no te la tomas, no sales de las infecciones, porque si yo no tomo nitro... La nitrofurantoína es un antiséptico urinario, que se toma para evitar las infecciones urinarias, infecciones urinarias que vienen por la entrada de bacteria de una sonda, porque cada cuatro horas te estás metiendo un cuerpo extraño por la uretra, te lo metes y te lo sacas, por más medidas higiénicas que tomes, siempre va a haber infección en una sonda, metiéndote una sonda por la uretra, poniéndote una sonda en la uretra, entonces que tú no tengas tranquilidad, porque tengas que tener esa tendencia de llamar a mil gente, a mil gente todos los días, todos los días llamando y llamando, sin tener una respuesta que te dicen, yo me ocupo y no se ocupan, o se ocupan y no te responden, que vuelves a llamar y tampoco, que vuelves a llamar y tampoco, y que te pasen la vida así, y que ahora mismo lo que me quedan ahí son, no sé, 20 pares de guantes, que eso me da, porque yo me hago... A tres días. Yo me pongo la sonda cada cuatro horas, son cinco veces al día, son cinco cateterismos al día, son cinco cateterismos al día, por dos, para dos días, para dos días me da 20 guantes, porque son 10 guantes diarios, 10 pares de guantes diarios, y que solamente me quedan para dos días, me queden guantes para dos días, y que ya en dos días yo sé que yo no tengo guantes, y que yo no puedo orinar, y que yo me voy a morir, no, no me puedo morir, así mismo, tanto que hablan y hablan y hablan y hablan, y hablan que dan, y que me dieron una carrera universitaria, una psicología, a mí no me dieron ninguna carrera, porque yo estudié en el pre hasta 12 grados, de ahí cogí enfermería, estaba estudiando enfermería cuando el accidente, cuando el accidente, mi carrera de enfermería se interrumpió, a mí no me dieron ninguna carrera, yo cogí, eso que yo estoy estudiando es psicología, es curso por encuentro, cosa que yo puedo estudiar, siguiendo la facultad, y matriculándome, a mí no me dieron ninguna carrera, porque yo tengo 12 grados, porque yo estaba estudiando enfermería, porque se interrumpió con el accidente, yo era una persona antes del accidente, yo era una persona, y saludable, gracias a Dios siempre he sido saludable, yo no padecía ni de dolor en las uñas, yo nunca padecido de nada, yo quiero añadir, buenas noches a lo que me estén viendo, yo quiero añadir, que, hay unas cuantas personas, que se han tomado, el trabajo, se han hecho el poco favor, de decir que esta casa, la dio el gobierno, esta casa no la dio el gobierno, esta casa, se la compró esa que ustedes ven ahí, el gobierno no se la dio, para que los que dicen, los que escriben, los que sacan tiempo y recursos, para decir cosas erróneas, ponerle nombres falsos, a las noticias, los que dicen que hacen noticias, hagan noticias con cosas que sean verdad, hagan noticias con cosas como esta, que se están denunciando el día de hoy, como una persona, que le cambiaron la vida, que se montó en un avión confiadamente, que iba para su destino, y se despierta con la terapia intensiva, al hospital Calixto García, después que cogieron toda la lucha que cogieron, para que no le faltara nada, en los primeros meses, porque es así todo, por temporada, por embullo, ahora digan que no tienen la nitrofurantoína, que ella necesita, mientras se haga cateterismo, ahora le diga, un viceministro, o una viceministra, que no tiene guantes, o que no tiene lubricante, que el país entero no tiene, o sea que no soy yo sola, que es el país entero, eso no es justificación, pues los manden a, como no los mandan a pedir ahora afuera, para ella, para ella, porque ella está así, por cuenta de lo que le hicieron, ella no está así por una enfermedad crónica, porque ella no tenía ninguna enfermedad, gracias a Dios, de hecho hoy por hoy, lo único que, de todo lo que yo padezco, que es urinario, es por la lesión medular, gracias a Dios, soy saludable, gracias a Dios, pero además les digo más, todo gracias a Dios, porque Dios es, el protagonista de todo, les digo más, les voy a decir más, a esta casa, día de la mujer, y rectifícame si me equivoco, día de la mujer, indistintamente, su cumpleaños, cito 23 de diciembre, y a través de las redes, el presidente de este país, Miguel Díaz Cadenet Bermúdez, manda hoy, actualmente, una postal, de felicitación, todos los años, lo digo yo, Mario Jesús Rodríguez, su esposo, usted es un hipócrita, Díaz Canel, usted es un hipócrita, porque yo no entiendo, ni voy a entender, ni quiero una explicación, del gobierno, porque a esta altura, menos la quiero, ni ella, tampoco la quiere, ni nadie de su familia, la quiere, de por qué, si el 10 de mayo, del año pasado, Maylen salió de alta, del SIREN, el Centro Internacional, de Restauración Neurológica, porque, que nadie sabe, que yo salí de alta, el año pasado, yo me pasé, tres años, ingresada en el SIREN, dos años y medio, en el SIREN, y los demás, en el Cali, lo que no se puede entender, es cómo, entre tantas cosas, que no podemos entender, si salió, desde el 10 de mayo, 10, 11 de mayo, el año pasado, de alta, del hospital, 10 de mayo, 10 de mayo, después de muchos pedidos, vía telefónica, a través de la oficina, de atención a la población, del Consejo de Estado, en cartas, o sea, de manera oficial, y extraoficial, hemos querido, ella ha querido, contactar con él, para tratar asuntos importantes, en su mayoría, que tienen que ver, con el curso de su salud, fuera de las, instalaciones hospitalarias, por favor, hace falta conversar con usted, hace falta que dedique un tiempo así, de su apretada agenda, un tiempo así, para definir el curso, del futuro de la vida, no hay tiempo, no hay respuesta, y delegar, delegar, y delegar, asumiendo que otros, hizo la tarea, correctamente, la tarea, la tarea, atiendan a la muchacha, sin verificar, y que, y que, y que, señor mío, tengan la, la, el poco, la poca inteligencia, de uno, dos meses después, un poco tiempo después, tengan en el propio siren, una paciente extranjera, que armó un petate, porque algo salió mal, hubo una incongruencia, o no, por los motivos que sea, y que él vaya allí, se cierre todo el siren, porque él va a visitar, esa paciente allí, yo no entiendo eso, y que le lleve un peluche, de regalo a la niña, yo no entiendo eso, yo no entiendo eso, nadie, nosotros no lo podemos entender, ni lo vamos a entender, esto que estamos haciendo, no es para que vengan ahora, pueden venir y preguntar, lo que quieran, y cuestionarnos lo que quieran, pero no es para que vengan, a explicarnos, porque no queremos explicación, es para que se sepa, las cosas que están pasando, para que cuando, permiso, para que cuando digan, con ella se ha tenido, con ella nada, nadie ha sido, nadie ha sido tan diferente, ni nadie ha sido tan especial, con ella, nadie, en lo más mínimo, a todos los que han escrito, o estén por escribir, o los que han escrito anteriormente, cuando en otra ocasión, Maylen pidió una nitrofurantoína, una señora, no recuerdo el nombre, que dice que Maylen es una desagradecida, señora, que Dios la perdone, Maylen se merece eso, y se merece más, no la nitrofuranto, se merece todo lo que le den, porque si ella hoy por hoy, tiene una lesión medular alta, a nivel cervical, lo que la hace una paciente, cuadripléjica, para los que no saben, es que tenga afectada, la funcionalidad motora y fina, de sus miembros inferiores, y sus miembros superiores, se lo debemos a ese accidente, gracias a Dios, ha mejorado mucho, que gracias a Dios, ha mejorado, su condición, de no poder orinar, como una persona común, se lo debemos a ese accidente, bien, entonces, todo lo que le puedan dar, para su salud, y por la mejoría de su salud, es poco, aquí no estamos exigiendo, nada material, para que estén claros, de hecho, las personas, muchas personas, cuando me ven por la calle, me dicen, que si el Estado, me dio esta casa, porque está en Siboney, porque está en playa, da la casualidad, que está en Siboney, porque el Siren, está cerca de Siboney, y yo elegí, comprar una casa, que estuviera cerca, del Siren, por eso que estoy aquí, equivocadamente, estoy aquí en Siboney, no es que estoy aquí, porque soy un homado, ni queremos estar cerca, de ningún dirigente, como alguien dijo un día, que querían estar cerca, que para estar cerca, en la zona elitista, de la ciudad, eso no es ningún, equivocadamente, para nada, perdón, para nada, es ningún mérito, aquí se hizo por la cuestión, de salud, de cercanía, para hacer la rehabilitación, hace falta que se informen mejor, la gente, de hecho, de hecho, yo, critico mucho, a las personas, que cuando están allá, que cuando están fuera del país, se ponen a hablar, yo lo hago aquí, porque lo necesito, no es porque yo, porque, porque lo necesito hacer, porque lo necesito hacer, mira, a Diana Juniet, dice, Ultrac, Alain Paparazzi, cubano, Alexander Otaola, Diana, gracias, ya está sugiriéndote, que denuncies a través de esa gente, gracias por la sugerencia, pero nosotros no necesitamos a esa gente, de hecho, Alexander Otaola, criticó sin saber un día, a Mailen, así que, no hace falta utilizar, ninguna plataforma, los que quieran hacer eco después, es su problema, y si le quieren poner nombre erróneo, a este tipo de directas, que estamos haciendo el día de hoy, sobre su, sobre su conciencia caerá, nosotros no, tenemos fuente, tenemos fuente, no, perdón, como se dice, tenemos los medios, para decir lo que queremos decir, nosotros, de hecho, yo lo hago porque, yo quiero que mis seguidores, lo vean, las personas que me siguen, todas las personas que tienen, de hecho, las personas que, piensan positivo, y los que piensan negativo también, porque los hay que los piensan negativo también, pero para las personas que piensan, positivos de mí, y que tienen los mejores deseos para mi vida, para que todo el mundo vea, para que todo el mundo vea, que no todo es color de rosa, que no todo es color de rosa, no nos vamos a extender más, yo creo que dijimos lo fundamental, no sé si tú quieras añadir algo más, no, vaya, hay mil cosas que yo, que yo he pasado, mil cosas que, que no se conocen, ni se saben, que no se han publicado, ni los han dicho en la televisión, pero, no me basta, porque lo que yo necesito, es los guantes y el lubricante, ahora mismo, ahora mismo, lo que necesito, es el guante y el lubricante, de hecho, si hay alguna persona, que me puede ayudar con guante y con lubricante, que yo lo dudo, porque eso es algo muy específico, que el que lo tiene, lo tiene, porque le hace falta, eso no se tiene en la casa, como se tiene una dipirona, que por favor me ayude, por esta vía, ah mira, como dijo alguien, no puedo, perdóname, la persona que lo escribió, no, pasan tan rápido, y son tantos comentarios, que honestamente, no puedo grabar los nombres, una persona, una mujer escribió, que, tú verás, como te van a ayudar, y te van a donar, y me vino a la mente, las personas, que se han acercado, que se acercaron, un momento dado, estando Maylen, en el Cali, todo el SIDA todavía, recién del accidente, y se acercaron a donar, y se acercaron a ofrecer, a esas personas, miren, nuestras disculpas, ella, no estaba consciente, y no podía hablar con nadie, ni decidir por ella, pero a todas esas personas, nuestras disculpas, y todo el que quiera acercarse a donar, es bien recibido, y todo el que quiera acercarse a ayudar, o a llamar, es bien recibido, y hay, hay, del funcionario, del gobierno, o de lo que sea, que se diga hacer, que obstaculice, que le llegue algo a ella, porque se acerca, a llamarme la atención, porque ahí sí, ahí el análisis va a ser otro, yo espero que no, ahí el análisis va a ser otro, yo espero que no, porque ellos no se pueden meter en eso, yo estoy, yo tengo, toda, 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 toda la razón, para decir, lo que quiera decir, de hecho, bastante, reservada soy, bastante tranquila, mira, como estoy hablando, muy tranquila, porque no necesito alterarme, yo tengo la razón, yo tengo la razón, lo que pasa es que, el asunto ya es indignante, por eso es que yo me sobresalto, exacto, ya los que dicen que hay miedo, no hay miedo, no hay ningún miedo, miren mi cara bien, mira, yo soy su esposo, estamos en Cuba, y estamos aquí, nosotros no necesitamos irnos para afuera, para decir lo que pensamos, o acá, si hay personas que también critican, y hablan negativo, yo no tengo que decir, al menos estoy viva, no, al menos estoy viva, que es eso, que es eso, al menos estoy viva, Sonia, gracias por la etiqueta, sigan compartiendo, gracias, Jean-Pierre, te quiero mucho, tú, que estuviste ahí, que estuviste ahí, cerquita de mí, mira, Andy Panda, lo que pregunto, a todos los que sean cristianos, como nosotros, que tienen un poquito así, de algo que se llama fe, en su corazón, son, miren, únanse, únanse, en oración, porque necesitamos mucha oración, aquí están pasando muchas cosas, que no tienen por qué pasar, y ojalá y en nombre de Jesús, cuando este video se cierre, sea de bendición, y además, gracias a toda, otra cosa que quería, resaltar, gracias a todo, el que desde el minuto uno, como Jean-Pierre, que lo saludáis, desde el minuto uno, de ese accidente, tan horrible, se ha sensibilizado, porque si han habido, personas desde el minuto uno, en el Calixto, en el Siren, en todos, que se han sensibilizado conmigo, y que han sido los mejores, yo no tengo que darle gracias, a la salud cubana, tengo que darle gracias, a todo aquel, que ha puesto su granito, y que ha hecho lo mejor, que ha dado lo mejor de sí, porque yo hoy esté bien, y porque esté, bastante fuerte, igual que en el, las personas, todo, todo, todo el que, que ha sido parte de mí, de mi victoria, gracias a todos, gracias a todas esas personas, que lo saben, saben quiénes son, gracias, aunque desde el principio, aunque desde el principio, porque hay otra cosa, están pidiendo que hablas, que abras un enlace, para donar, dice, hay otras personas, las personas no saben, otras cosas, el minuto, desde el minuto uno, por favor, mira, perdóname mi vida, a ver, hay un grupo de personas, le estamos dando las gracias, desde ya, a las personas que quieren donar, no vamos a hacer, ninguna plataforma, para que se done, dinero, que quede claro, vamos a publicar, un número telefónico, para que nos contacten, de ahí hay varias personas, que están, que quieren ofrecerte guantes, que están aquí, otros desde fuera, también quieren ofrecer guantes, y lubricantes, les vamos a dejar un número, o más de un número, como sea, para que nos contacten, y así, nos puedan ayudar, muchas gracias, y que Dios les bendiga, espérate mi vida, que yo quiero, hablar sobre, no, le estoy dando las gracias, a los que están ofreciendo la ayuda, bueno, desde el minuto uno, desde el minuto uno, desde el minuto uno, desde el minuto uno, del accidente, ese día, las personas, la ambulancia, que me trasladó al Calixto, que me trasladaba al Calixto, en esa ambulancia, me robaron todas mis pertenencias, mis anillos, incluyendo mi anillo de compromiso, mi anillo de casada, que tenía tres meses de casada, mis prendas, las prendas que traía, lo que traía, los ambulancieros, los paramédicos, me los robaron, al cabo, de dos años, ya yo estaba en el siren, porque mi familia no quiso, abrir una denuncia, contra esas personas, porque yo estaba grave, y ellos no querían, verse en esa situación, y ya cuando yo estaba, consciente, que ya yo estuve al tanto, de lo que había pasado, yo dije que no, que yo quería justicia, que tenía que denunciar a esas personas, como es posible, que las personas, que te van a salvar la vida, que te recojan de un lugar, donde casi te mueres, que te van a salvar la vida, te quieran, te roben tus pertenencias, y yo abrí la denuncia, y yo los denuncié, a los paramédicos, a todos, a la ambulancia, porque, a todo el personal, que me trasladó hacia el, a todo el personal, que me trasladó, hacia el Calixto García, y cuando fue el juicio, yo no fui, porque yo no iba a ir, yo estaba, en el siren, yo estaba, todavía bastante delicada, o sea, no estaba fuerte, yo ni siquiera, me sentaba en una silla, mi familia fue, al juicio, allí tuvieron que escuchar, cuando esas personas, esos paramédicos, dijeron, cuando esos paramédicos, dijeron, que qué valían, esas prendas, que qué significaban, para mí esas prendas, que cuál era, la significación, que tenía esas prendas, como para que yo, las estuviera reclamando, y además, dieron un detalle, que nadie sabía, solamente nos enteramos allí, que a partir de ahí, yo, vaya, a veces que me desvelo, pensando en eso, que yo me caí, por la ciudad deportiva, yo yendo encima, de la camilla, por un frenazo, por lo que sea, yo me caí, porque estabas incorrectamente fijada, yo me caí de la camilla, porque estaba incorrectamente fijada, y cuando me caí de la camilla, fue que ellos, vieron las prendas, que yo traía, una gargantillita, una cadena, un anillo de compromiso, otro anillo, otro anillo, como tres anillos, y una gargantilla, ahí fue que ellos, vieron eso, se la robaron, y ellos lo dijeron así, muy descansadamente, eso, todo eso, yo lo he tenido que pasar, todo eso, yo lo he tenido que contar, y aún así, me pagaron, 36 mil pesos cubanos, y eso fue, el pago ese fue, ya, cuando el dinero, cubano no valía nada, 36 mil pesos cubanos, cuando fui al banco, a cobrar el dinero, que además, me dijeron, que yo tenía, como que, como que yo había sido, privilegiada, porque a mí me habían pago, ese dinero así, de un, todo junto, porque yo era quien era, porque ese dinero, se paga anual o mensual, 36 mil pesos cubanos, y en el banco, cuando fui a traer ese dinero, se llenaron la boca, de decir, las personas de allí, del banco, las, banqueras de allí, las señoras del banco, preguntarme, que yo tenía que dejar por escrito, en qué yo iba a gastar ese dinero, 36 mil pesos cubano, a mí eso me ofendió mucho, yo a esa señora, me puse muy molesta, le dije, yo voy a gastar eso en gasolina, en electricidad, en electricidad, que vale 3 mil pesos la luz, porque nadie sabe, explica el problema, el proceso desautonómico, exactamente, yo tuve que decir, allí para que yo quería, la señora me quería poner, que para arreglar mi casa, yo le dije, no, en leche en polvo, por ejemplo, porque una persona, que tome más de 4 tipos, de medicamentos al día, como está su estómago, porque aquí todo el mundo, sabe cuánto cuesta, una bolsa de leche en polvo, cuando aparece, porque ni en MLC hay, o cuando no está con polvo, porque yo a granel, no la compro, porque tiene, la están ligando ahora, con harina, yo no me voy a tomar, una leche con harina, porque estoy haciendo una dieta, horrible, no le vuelvo a susto, no estamos rechazando, la donación económica, estamos dejando en claro, que lo que buscamos, no es donación económica, que no es lo mismo, así que no te sientas ofendido, hermano, muchas gracias, pero lo que estamos buscando, estamos siendo objetivos, con lo que estamos denunciando, y con lo que estamos pidiendo, yo tengo mucha fe, en que muchas cosas van a cambiar, después que muchas personas, escuchen esto, yo tengo mucha fe en Dios, amén, amén, buenas noches, nos despedimos, hasta luego, y gracias, gracias por la sintonía, gracias por todos sus mensajes de fe, y de esperanza, que Dios los bendiga, amén,